Tenemos la suerte de entrevistar a Rafael Ávalos, autor de Green Poe y la Bruja de la Chirpe. Espero que os guste, gracias. Bueno, yo estoy encantado de estar con vosotros. ¿Cómo te iniciaste en el mundo de la literatura? Me inicié muy tarde, ya muy mayor, con cuarenta y tantos años. Pero lo conseguí porque fui un gran lector de literatura juvenil cuando tenía vuestra edad y lo que quise cuando supe que podía escribir era contar historias en las que los jóvenes fuesen protagonistas de aventuras en las que de algún modo vivierais experiencias que de otro modo no ibas a vivir. ¿Cómo te iniciaste la lectura? Pues fíjate, para mí el descubrimiento de la lectura fue una casualidad porque entonces no había escritores que fueran a los colegios ni a los institutos y yo un día mirando en la estantería de libros de mi casa, de casa de mis padres, encontré una colección de libros entre los que empecé a leer los títulos y me encontré a las aventuras de Tom Sawyer. Cuando leí la palabra aventura, pues pensé que ahí dentro podía haber una historia interesante parecida a las aventuras que yo vivía en mi pueblo con mis amigos, de agua, de ríos, de pesca, y empecé a leer todos los libros que caían en mi mano, Robinson Crusoe, Los viajes de Gilibert, Moby Dick, y ese fue mi inicio con la lectura de la que nunca me arrepentiré. Para mí leer sí fue un verdadero placer. ¿Qué libro nos recomiendas para nuestra edad? Bueno, te podría decir que os recomiendo los míos, ¿no? A parte. Pues fíjate, un libro que a mí me apasionó y que me lo pasé con él como nunca fue con El Señor de los Anillos. No sé si habéis visto la película y ya es verdad que es bastante conocido, ¿no? Pero fue uno de los libros que a mí me marcaron. ¿Por qué decidís escribir novelas fantásticas? Bueno, mis novelas no son exactamente fantásticas porque lo mío está más cercano a lo que era la Edad Media y me atrae mucho porque a partir de lo fantástico se puede entender la realidad, ¿no? Nosotros no solemos leer muchas historias de ciencia ficción. ¿Nos podría decir por qué debemos leer más este tipo de historias? Porque es muy enriquecedor cuando uno lee una historia de ficción, está viviendo esa experiencia como si fuese suya. Está viviendo situaciones que si no se viven en un libro serían imposibles, ¿no? Y es como una manera de tener muchas vidas y de vivir mucho tiempo. Por eso la lectura acaba convirtiendo al lector en un pequeño sabio, si quiere. Hola, estoy en el IES Severo Ochoa de San Juan de Alnafarache. He tenido un encuentro fantástico con alumnos del centro. Estoy participando en el blog ahora con este saludo dirigido a los lectores del centro, a los componentes del blog, a quienes los desarrollan y sobre todo con el propósito de animarlos a leer porque el lector es el verdadero personaje de una historia. Sin el lector, la historia no existe. El lector es el que le da vida a esa novela. Por eso yo os animo a leer. Creo que el programa El Placer de Leer no tiene otra finalidad más que esa, transmitir a los jóvenes el hallazgo que puede suponer el descubrimiento de un libro que puede ser apasionante. Y con ese propósito estoy aquí y me voy encantado del recibimiento que he tenido y de tener la acogida de estos jóvenes tan magníficos. ¡Gracias!